Los servicios administrados de la información e infraestructura han sido un parte aguas en la adopción tecnológica del sector empresarial. Sin embargo, aún existe el estancamiento en el uso de estas por parte de algunas empresas, sobre todo en la PyME. Esto como producto de la desconfianza de encomendar sus datos a terceros, desconocimiento de la oferta actual, pensar en elevados costos y sobre todo la raquítica cultura empresarial de contratación de servicios tecnológicos. En este sentido, el primer error de los usuarios consiste en confundir los servicios administrados con el outsourcing de servicios, ya que estos primeros cumplen con un estándar de acuerdo con el segmento al que van destinado, mientras que los segundos tienen niveles de personalización y atenden las necesidades puntuales de cada uno de sus clientes, siendo el más solicitado por parte de las empresas. Aún así, el mercado de servicios ha reportado un crecimiento en los últimos tres años, debido a que las empresas buscan servicios técnicos que sean administrados por proveedores para que ellos se olviden del quehacer tecnológico y se enfoquen a su negocio. Pero también ha habido un incremento en el interés de fabricantes por brindar servicios de este tipo a la PyME, ofreciendo equipos completos que le permiten a las empresas modernizar sus procesos. Aún así, continúa el miedo por parte de la pequeña y mediana empresa por entrar en este tipo de esquemas, pero gracias a la cada vez mayor difusión de las ventajas que reciben mediante estos, algunas han decidido empezar a adquirir este modelo. En la mayoría de los casos, los servicios son llevados a través del canal de distribución, mientras que los grandes corporativos son atendidos de manera directa por los fabricantes. Por ello, es necesario que el distribuidor primeramente conozca y entienda las necesidades de los clientes y posteriormente se especialice para complementar la oferta del proveedor con servicios locales como de mantenimiento, implementación y consultoría. De esta manera, los partners interesados en entrar al mundo de servicios deben contar con gente capacitada, además de estar interesados en vender capital humano e inteligencia para trabajar en conjunto con el fabricante, pues está visto que la oportunidad de capitalizar este negocio se encuentra latente, solo falta que el distribuidor entienda sus alcances.